Gracias por estar con nosotros acá en NFL Latino TV, en Zona Roja, traída por el Portón Rojo, esta semana tenemos tema de Alex Smith, Josh McDaniels y Tom Brady. El Portón Rojo, la mejor pizzería de San José, muy cerca ya en los Yoses y que usted puede, por supuesto, consultar en Facebook como el Portón Pizzer, el Portón Rojo, que nos trae la zona roja. Vamos a darles un descanso un poquito al Super Bowl 52 a hablar de un tema que se dio precisamente esa semana, antes del juego entre Filadelfia y los New England Patriots, es la llegada de Alex Smith, mariscal de campo, que ahora será mariscal de campo de los Washington Redskins antes, él estaba con Kansas City, lo conocemos también de San Francisco, el techo de Alex Smith no es muy grande, pero es un mariscal de campo que ha estado presente en la liga, anteriormente selección número uno del draft, hay que mencionarlo porque la gente se lo olvida, pero bueno, la pregunta específica es, ¿mejoraron los Washington Redskins con la llegada de Alex Smith? para el 2018. Yo digo que sí, un poquito, pero sí. Josh dice que no vamos a ir con Josh, entonces, a ver qué nos dice Josh. Yo no veo por qué vayan a mejorar, simplemente me parece que Cousins es mejor mariscal, puede ser que Alex Smith sea un mariscal más confiable, la única estadística que tiene por encima de Cousins son las intercepciones, pero es que no arriesga, no arriesga, y él viene de su mejor año posiblemente, usted ve los números de este año, son muy similares los de Alex Smith y Cousins, prácticamente idénticos, fuera el punto de las intercepciones. Las intercepciones es un detalle bastante importante. Pero estamos hablando del mejor año de Alex Smith en 12 años y el peor año en 3 años de titular, tal vez de Kirk Cousins. De hecho, Alex Smith solo un año en sus 12 años de titular ha superado los 23 touchdowns y las 4 mil yardas. Kirk Cousins lo ha hecho en sus 3 años como titular, esos números, entonces me cuesta ver. Además, Alex Smith viene de esos años porque viene de una ofensiva muy dinámica, como la ofensiva de Kansas City. Muy variable, exactamente. En cambio, vamos a ver la ofensiva que va a tener en Washington el otro año. De hecho, creo que solo tienen 4 receptores bajo contrato y de hecho, solo George Dawson es el único confiable establecido en la liga. Tenemos a Reed de Titan, pero pasa lesionado, entonces no lo veo haciendo esos números y no me parece que sea. Además de los 4 años y resto de diferencia que hay entre cada jugador. Me parece que sí, mejoran un poco. Tampoco es que Washington va a correr con la NFC para ganarla. Mejoran porque van a tener un mariscal un poco, tal vez Cousins. El problema es que es muy tipo Brett Favre y le gusta soltarse y le gusta mandarse y a veces arriesgan más bien de más. Y me parece que ese equipo de los Redskins ahora un poquito más medido, con más dominio del tiempo de juego, en ofensiva, me parece que les puede ir mucho mejor. Sí, yo lo que pienso de esto es que tiene que ver un tema más económico que otra cosa. A Cousins se le ha venido pagando enormes cantidades. No ha logrado llevar al equipo de Washington a playoff y ya le tocaba, o sea, no lo podían etiquetar porque ya le tocaba casi que 34 millones de dólares el siguiente año y es excesivo. Alex Smith es una carta similar, más barata, eso sí, que no te da grandes cosas tampoco. Es que yo no soy fan de Alex Smith, tampoco lo voy a defender a capa y espada porque a mí no me gusta, nunca me ha gustado nada en su carrera. Es más, me parece que San Francisco necesitó la llegada de Colin Kaepernick en su momento para darle el impulso a ese equipo que le faltaba para llegar al Super Bowl. Con Alex Smith siento que no lo iban a conseguir y eso es donde está atado Kansas City. Y me parece que el otro año va a pegar un brinco con Pacho Mahó, yo sé que es un, bueno, casi que novato de segundo año que no conocemos a él, pero que tuvo más de 5 mil yardas en su último año en el fútbol universitario. Tiene las herramientas para explotar la exclusividad de esa ofensiva de Kansas City. Tiene un equipo tremendamente conformado de jugadores de mucho talento. Lo único que yo le veo del beneficio de Washington es que consiguió un mariscal de campo con experiencia, a menos dinero y puede reforzar el resto de la línea. Pero ¿qué tanto menos dinero por año? O sea, está bien, un par de años menos de contrato. Estás hablando de un quarterback de cuatro años y medio más joven y le dieron casi 100 millones de dólares y le aseguraron 71 millones. Un jugador que va a entrar ya con 34 millones. El salario de Alex Smith bronda los 16, 17 millones. Lo que pasa es que Kirk Corsen estaba ganando 25, 27 millones. Y etiquetado, ¿no? Etiquetado, etiquetado. Sin saber si iba a estar con el equipo. Ahí ya no iban a seguir etiquetándolo. Era hacerle un contrato o dejarlo ir. Corre el rumor, lo cual me parece muy extraño, de que Washington podría inclusive etiquetarlo otra vez y dejárselo y ver la manera de cómo cambiarlo para conseguir algo mejor. Algo mejor, por lo menos en un tema de cambio. Lo que pasa es que eso me parece muy arriesgado, porque yo puedo ver a los equipos de la NFL ofreciendo nada y teniéndose que comer dos salarios de mariscal de campo. Entonces, no sé si eso sea muy factible. Lo cierto es que Alex Smith, ahora es nuevo mariscal de campo de Washington, a mí me genera dudas toda su carrera, pero por lo menos es un poquito más barato que Kirk Corsens. A mí me gustaría, yo tengo que confesar que a mí me gustaría ir a Kirk Corsens en Cleveland. Usted me dice, ¿quién quiere ir a Cleveland? Yo no quiero que Cleveland elija a nadie en el draft porque ya estamos cansados de que suceda lo mismo. Yo quiero a alguien que esté relativamente establecido. ¿Usted no quiere ver a Sam Darnold en Cleveland? Yo no quiero ver a ninguno de los novatos, ni Darnold, ni Allen, ni Rosen. O sea, no quiero a nadie. Pero los van a quemar, los van a quemar. Exactamente. Quiero a alguien como Corsens y que Cleveland eventualmente con la primera selección y la cuarta elijan otro tipo de jugadores que le den más profundidad al equipo. Pero bueno, eso es lo que vamos a tener. Por dicha, la NFL nos sigue dando noticias. O sea, no hemos ni terminado la temporada 2017 y ya estamos directamente con lo que puede suceder en la 2018. Y en la 2018 iba a existir un cambio. Y yo digo, ¿por qué? Solo los ruidos no se devuelven, dicen. Y aquí Josh McDaniels se devolvió. Iba a ser entrenador en jefe de los Indianapolis Colts. Los Colts lo anunciaron en redes sociales. Dijeron, tenemos nuevo entrenador de acuerdo con Josh McDaniels. Entonces, eso fue el martes, por la tarde, ese mismo martes, Josh McDaniels dijo, no voy a ir a Indianapolis. Y me quedo como coordinador en jefe, perdón, coordinador ofensivo de los New England Patriots que lo ha venido haciendo desde 2012. Y se dice, como rumor, que podría ser el sucesor de Bill Belichick. ¿Será Josh McDaniels el sucesor de Belichick en los New England Patriots como entrenador en jefe? Para mí definitivamente sí. Y tuvieron que haberse lo ofrecido. Porque, vamos a ver, después de su fallido paso por Denver y hacer esta jugada a los Colts, de haberles dicho que sí, de tenerlos anunciando y después retraerse. Algo hay, algo hablaron ahí. Si no hay, vamos a ver, no hay manera de que ninguno de los otros 31 equipos vayan a querer, no veo de que alguien vaya a querer contratar a un entrenador que le hizo eso a Indianapolis. Claro, que hay una historia, ¿verdad? Entre Indianapolis y no Inglaterra. Se dice que Royal Craft tuvo algo que decir. Si nos acordamos, para ir a la historia, los Indianapolis Cubs fueron los quienes soplaron el tema de Flaygate en la final de la conferencia americana. Se dice que esta es la venganza de los Patriots porque ahora Indianapolis queda malísimamente mal parado para el 2018. Es el último de los equipos que no tiene actualmente entrenador en jefe. Ya todos los entrenadores en jefe que eran una posibilidad se fueron. Todos los equipos están ya con varias semanas en camino pensando en el 2018 y los Cubs, en su contrario, no tienen nombres ni siquiera para barajar, ¿verdad? Los dejaron vestidos y alborotados, como dicen, ¿no? Ellos solo estaban esperando que terminara el Super Bowl para anunciar la contratación de Jeff McDaniels y los dejaron, exacto, los dejaron ahorita sin nada y sin tener mucho por dónde buscar. Se habla mucho de que ahí lo que se está hablando es un cambio, ¿verdad? De timón en el equipo de New England. ¿Qué pasaría o cuándo sería ese cambio? Que no está tan descabellado por lo que vimos en este Super Bowl, ¿verdad? Que primero ya hablamos de que se quebró el camerino, de que hay una visión clara entre jugadores y entrenadores. Entonces, no todos están comprando lo que hizo Bill Belichick. Yo, por ejemplo, yo veo lo que le hicieron a Malcolm Butler y yo como agente libre, ¿por qué voy a ir a New England? O sea, ¿qué me asegura a mí? Que no me va a suceder lo mismo. ¿Por qué yo voy a querer jugar por esa franquicia? Específicamente por ese entrenador. ¿Por ir por un anillo que ya no está tan claro? No, ya no está tan claro y se supone que en teoría viene a la baja el equipo de New England a partir de ahora. ¿Por qué yo voy a querer hacer eso? Entonces, sí hay como rumores directos de que podría ser tal vez este el último año. Inclusive, a mí no me sorprendería si Bill Belichick está en la mañana y dice ya no sigo. No me sorprendería lo más bien. Podría ser, podría ser una posibilidad. No creo que pase, no creo que pase por lo menos el próximo año. Yo no sé si este año, pero a corto plazo sí creo que va a pasar. ¿Qué es corto plazo? ¿Un o dos años? Yo pienso que puede ser el siguiente, si no es este año el siguiente, de una vez. Tal vez se lo están diciendo porque, no sé si tal vez Belichick, que por ahí dijo, bueno, me voy a quedar un año más al señor Kraft para no hacer la salida tan abrupta, ¿verdad? Vamos a disimular un poquito el asunto. Pero yo creo que si McDaniels se quedó así a última hora es porque algo está a un lado. Sí, yo creo que es un tema de que se ha guardado. Ahora, después de lo que vimos a principios de año, de cómo trató Brady a McDaniels en un partido, ¿qué va a pasar cuando sea el entrenador en jefe del equipo? Sí, ellos tienen una conexión muy fuerte, por así decirlo. Bueno, ha sido coordinador en jefe del 2000, perdón, sigo con coordinador en jefe. El coordinador ofensivo desde el 2012 y anteriormente en el año, en los años donde Ningguien estuvo invicto hasta el 18 y 1, era McDaniels el coordinador ofensivo de los Patriots. Si bien es cierto, o sea, le gritó, tampoco es la gran cosa. O sea, son dos adultos ahí que se resolvieron. Lo hemos visto gritando, le decía a Belichick, ¿verdad? Ah, no, porque él no tiene directamente injerencia con Belichick. Si usted ve ellos, nunca ola. No es un detalle que me parece que tenga relevancia, porque yo siento que Belichick no se ocupa nada de la ofensiva, más que algunos, un par de detalles, pero no tiene nada que ver. Eso es McDaniels y Brady preparando el game plan todas las semanas, y preparando las jugadas, eventualmente con el resto de los equipos. Belichick me parece que tiene más injerencia en la defensiva. Yo siento que si McDaniels queda como head coach, sí va a tener más injerencia en la ofensiva del equipo. Ah, no, por supuesto. Porque sería un entrenador de corte ofensivo. Sí me parece que este año, es decir, que por lo menos un año más le queda a Belichick y a Brady. Yo no me sorprendería por ni una ni por la otra. Si mañana sale diciendo, ya no sigo. Tampoco. Ni si es el otro año. Yo siento que ya estamos en las últimas de los Patriots. Si nosotros también estamos en las últimas, nos queda un minuto, vamos con la última pregunta de Zona Roja. Este de Super Bowl 52 fue el octavo de Tom Brady. ¿Este es el último que llega a Tom Brady como jugador? Yo digo que no. ¿No? No, yo digo que no. Yo digo que el próximo año, vamos a ver, todavía a mí nada me dice. Tal vez no lo ganen, pero a mí después... No, no, que llegue. Yo estoy hablando que llegue nada más. Sí, pero después de este año, yo todavía sigo viendo difícil que ellos no lleguen al Super Bowl. Sí, los Eagles le ganaron, jugaron un partido increíble, bárbaro, ¿verdad? Desde todas las facetas. Y eso fue por lo que le ganaron. Pero yo no veo a nadie en la AFC ganándole a Nueva Inglaterra. Sí, yo sí siento que ya tiene que haber un... Por todo este tema, Camerina tiene que haber un declive. Eso pesa, eso pesa también. Y también vemos que hay varios equipos que ya están retándolos. Lo que pasa es que, como lo hablábamos ahora, tal vez no se decidieron, no tuvieron esa... No le jugaron sin miedo. Sí, no le jugaron sin miedo, lo que hizo Filadelfia. Pero hay equipos que van creciendo en la AFC. Y también, pues, todo eso pesa. Brady ya va a tener un añito más. 41 años, va a entrar de 41 años al... Esa defensiva es un caos. Y sin Patricio hay que ver... Bueno, creo que no puede mejorar mucho, pero... Hay que ver, hay que ver si es... Si es Patricio, si es los jugadores, si es qué. No lo diga, no lo diga comiendo. Vamos, señores, ha sido un especial de Super Bowl 52. Bastante amplio, mucha discusión. Mucho de qué hablar, don Juan Carlos Ovares. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de toda la temporada. Nos estamos viendo. Yosha, gracias, señores, por habernos soportado todo este largo año. Vamos a seguir con noticias, acompañándolos hasta la próxima temporada. Así es, usted sabe que nos puede seguir en redes sociales, en Facebook y en Twitter como arroba NFL Latino. Un agradecimiento a don José Muñoz, que siempre sale ahí. En la esquina, en la esquina. Lo tenemos guardado ahí en la esquina, don José Muñoz. Muchas gracias. Continúe la programación de TV+. Y Alonso pagó la apuesta. Yo voy a pagar. No, no voy a pagar. No, no voy a pagar.